¿Qué es el objetivo del MAP? Tradicionalmente las bolsas han dado cabida a empresas de cierta dimensión, para ser más concretos, de una dimensión elevada y las pequeñas y medianas no han tenido acceso a la misma. Por lo tanto se trata de poner una pieza en el sistema financiero español, que a juicio de bolsas y mercados españoles, que es el promotor de este mercado, faltaba creando una bolsa con unas condiciones que se ajusten a las condiciones precisamente de las propias pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es el comportamiento del MAP? Diversos sectores, diversos negocios, con una gran diversificación y lo más importante, todas ellas han ido encontrando de una u otra manera financiación para lanzar sus proyectos y para crecer al tiempo que el mismo mercado está creciendo. ¿Qué es el método del MAP? ¿Qué es el método del MAP? ¿Qué es el método del MAP? Los beneficios muy valorados, por cierto, incluso para sorpresa nuestra cuando lanzamos el mercado y una serie de beneficios complementarios que son muy valorados por las compañías, entre ellos la visibilidad, por ejemplo, es decir, notoriedad, visibilidad, conocimiento, está claro, una empresa con cizadas mucho más conocida y eso da lugar a unas ciertas ventajas de cara a proveedores y clientes, incluidos los proveedores financieros. Y además, como toda empresa cotizada, disponen de una valoración de la compañía importante para hacer operaciones de crecimiento en base a fusiones y también una liquidez, liquidez limitada al tamaño de las compañías, pero liquidez que quiere decir la posibilidad de que los accionistas puedan meter sus acciones en un momento determinado. ¿Qué es el mapa geográfico y el mapa sectorial de compañías? De la Comunidad Valenciana. Ya teníamos bastantes compañías tanto de la Comunidad Catalana como de Madrid. También hemos tenido en los últimos meses dos compañías de Andalucía. Y insisto, hemos completado también algunos ámbitos de índole sectorial, como por ejemplo hemos reforzado el tema sanitario, hemos reforzado también el tema de biotecnología. Ya teníamos varias compañías, las comunicaciones y el tema industrial, que yo creo que es especialmente interesante por el componente de innovación que aporta. Yo creo que en general todas las compañías del mapa incorporan un componente innovador y por eso, precisamente por eso y por la capacidad de creación de empleo en un momento especialmente complicado, las compañías del mapa están siendo merecedoras de algunos apoyos, quizás demasiado tímidos en un primer momento de parte de las administraciones públicas. Pensamos que es extraordinariamente importante que nuestras administraciones públicas, en concreto el Estado, la administración central, apuesten decididamente por el mapa. De tal manera que aquellos inversores que se atreven a poner su dinero en estas empresas muy pequeñas, que no tienen dividendo, que tienen el futuro un poco más en un interrogante, reciban algún tipo de incentivo, insisto, de índole fiscal que les permita atraer más inversores para crecer más deprisa.